¡Vamos! 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 ¡Santa Martina está despierta! ¡Vamos! 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 ¡Hわve! que tienen que hacer los soldados, que están aquí, que hacen los ciudadanos. Porque como aquí están en fiesta del distrito, están en fiesta con la presencia de la derecha ¡Modena! 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 Para lograrlo se necesita ser responsable como elector Y es en la patria recapacitar y usar el poder del amor Esta guerra ni hecha ya no después de haber un resultado de la elección Y viene a propiedad de ser contigo y me te da cuenta de que todos los reforios del pueblo unido más dice todo el mundo! ¡Muana! ¡Modena! ¡Modena! Porque bajamos nuestras expectativas que vivían todos nosotros Proyecer Y síечение conASSMU baita решил ordenen que esa regeneración nacional El pueblo merece un supuesto, el pueblo se organiza, no nos da la visibilidad, por eso nos pone a la gente en el armamento, el pueblo unido que jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La lucha electoral y la venta de la moda suave el resultado de la elección. Para que no nos tengan comprado y de eso no hace falta organización por él. El movimiento del pueblo unido para cambiar la vida pública lograremos regenerar. El pueblo vuelve a salvar al pueblo, dejamos ver, engaido a ser un protagonista, su gobierno organizado por el cerebro de la elección. Informa de que el periódico es su liberación, el pueblo vuelve a salvar al pueblo, dejamos ver. El pueblo vuelve a salvar al pueblo, dejamos ver. Claro que sí, el pueblo libre, el no ha cargado, el no ha cargado hasta aquí. Hoy el mariachi lo recibe con sus notas. Qué bueno, qué bueno que la gente se sume. La parte artística de San Martín está aquí con nosotros. Le pedimos al mariachi que se suba. Hoy estamos rebasando todas las expectativas, todas las exigencias de mi vida. Hoy, a pesar de las divisiones que hemos tenido, hoy, los libres, los que expresan el sentido del pueblo, los que no traen a cargados, están aquí con Andrés Manuel. ¡Se ve y se siente! ¡Obrador está presente! ¡Se ve y se siente! ¡Obrador está presente! ¡Se ve y se siente! ¡Obrador está presente! ¡Presidente! 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 Obrador, 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 ya está aquí, ya está aquí, vamos a darle una bienvenida, se ve y se siente, Obrador está presente, se ve y se siente, Obrador está presente, se ve y se siente, Obrador está presente, Obrador, 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 la valla, por ahí la valla, por ahí la valla, por ahí la valla, por ahí la valla, por favor, por seguridad, por favor. Morena, 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 ya viene ahí el presidente legítimo de México, ¡Presidente! 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 ¡Se ve y se siente! ¡Obrador está presente! ¡Obrador! 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 ¡Es un honor luchar con obrador! 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 ¡Gracias a todas las frentas que nos vino a cubrir el día de hoy! ¡Aquí una pausa por la fuerza! ¡De fiesta, señores! ¡Como a ti le está de fiesta! ¡Aquí está los mayores! ¡Abra dos! 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 ¡Abra ¡Gracias! 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 Rebasamos todas las expectativas. La Izquierda Unida sabe trabajar. Tex 여러분들 sabe hacer. Hoy estamos todos unidos. ¡Qué bueno! Tu pueblo de San Martín, Tex magnitude está contigo Porque sabemos que tú estás con nosotros. Estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando a todos modos. En 2011 estaremos entrando junto contigo a los pinos. Qué bueno, Carlos Están, eres bienvenido, aquí está tu pueblo. Hoy agradecemos a la prensa que está cubriendo este evento para que comunique que la izquierda de San Martín está más fuerte, está más unida alrededor de Andrés Manuel López Obrador. ¡Obrador! 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 Canción de Morena, por favor. Claro que Morena le da la bienvenida a los de Andrés Manuel López Obrador. Hoy está llegando el rey, que nos va a hacer una demostración.